¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Frota los dedos! ¡Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas! ¡Enjuaga tus manos con agua! ¡Sécalas con una toalla! ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! ¡Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol! ¡Cuídate! ¡Suscríbete al canal! 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 o de los intestinos. Hemos visto demasiados órganos y muchos sistemas. Pero, ¿qué te parece si antes de eso recapitulamos la clase de ayer, que fue el sistema urinario, con unas adivinanzas? Me parece muy bien. ¿Están listas? Traten de adivinar. La primera dice, como popotes o mangueras, o nimos riñones y vejiga, estamos dentro de ti y tú ni te enteras. ¿Qué será? Ya están levantando las manos, ¿ya viste? También por allá están levantando las manos. ¿Qué dice esa Alejandra? Alejandra, a ver, ¿sí? Dinos. Los uréteres. ¡Uréteres! ¡Muy bien! Vamos con la otra. Parece un frijol, pero se solo crea la orina con la sangre que viene del corazón. Yo recuerdo que los colocamos allí en el pizarrón. Y que no solo era uno, eran dos. Eran dos. ¿Te la sabes? ¿Y tú? ¿Tú no te la sabes? ¿Sí? ¡Exacto! Los riñones. Los riñones, así es. Es correcto. Muy bien. La que sigue. Por la orina que desecho, de todos mis compañeros soy el menos popular, pero si yo decidiera no trabajar, los otros sistemas se echarían a llorar. Pues la orina que desecho, de todos mis compañeros soy el menos popular, pero si yo decidiera no trabajar, los otros sistemas se echarían a llorar. Yo, 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 ya sé de qué se trata. Estamos hablando del sistema excretor. Exacto. Vamos con este. A ver, venga. Corre, anda, que te anda. Soy chiquita como un globito y grandota como un globote. ¿Quién soy? ¿Quién se hace chiquito como un globito y grandote como un globote? ¿Lo recuerdan? Ah, sí, claro. Y que cuando cifla, te da el corre a la que te anda. Claro. Pues sí, pues sí. ¿Escuchaste? Claro, claro que sí. Heriberto nos dijo perfectamente que se trata de la vejiga. Pocos atinan a quien soy. A veces traslúcida, a veces amarilla como el sol. Mi olor no te agrada si no tomas agua. Ah, esa es una gran pista. Yo creo que se trata de la orina. Porque cuando no tomamos mucha agua, huele feo. Sí, es más intenso el olor. Y además el color está más concentrado. Exacto, es más amarillo. Sí. Ahora sí, estas fueron las adivinanzas para lo del día de ayer. Muy bien. Pero el día de hoy se llama Trabajando Juntos. Entonces, vamos a ver cómo trabajan juntos los sistemas. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. En todo el salón tenemos un montón de órganos pegados. Sí, de hecho yo... Ya se ve caído uno, ¿verdad? Sí, se despegó un poco, pero ahora ya lo recuperamos. Aquí lo tenemos. No le pasó nada. Está sano ese intestino. No, está sano. Así es. ¿Qué? Toma uno. ¿Con cuál quieres empezar? Ah, pues mira, tengo uno muy cercano, pero al mismo tiempo es muy importante, ¿verdad? El corazón. Exacto. Mira, lo voy a pegar aquí. Aquí. ¿Te acuerdas? Sí, al lado izquierdo. Al lado izquierdo, exacto. Corazón y al lado derecho. ¿Te acuerdas? Ah, claro, pero va así, no. Sí, sí, sí. Ah, así. Con razón no le encontraba la forma correcta, pero allí está, ¿verdad? ¿Te parece que la peguemos? Me parece muy bien. Ok, recordemos que el corazón lo tenemos al lado izquierdo. Bueno, es como por aquí. Ok. Del corazón ocupa otras cosas que eran como unos tubitos que distribuían y regresaban la sangre. ¿Te acuerdas cuáles eran? Ah, las venas. Las venas. A ver, busquemos las venas. Ah, las venas. Ahí están. Ah, allá están. Claro, muy bien. Bueno. Pero esas están muy grandes, ¿verdad? Claro. Hay que recordar que nuestro cuerpo tiene muchos órganos y que es increíble cómo puede caber todo dentro de un solo cuerpo. Y recordemos que las venas pasan a través de todo nuestro cuerpo a partir del corazón. Estas venas son las que ya no tienen oxígeno y van para todos lados. Muy bien. Es como si se encontrara un gran árbol dentro de nuestro cuerpo y son las distintas ramas que se van expandiendo a lo largo y ancho de todo nuestro cuerpo. Claro que sí. Claro, también el cerebro. ¿Pero no solo las venas? No, no solo las venas, también las arterias. Las arterias. Vamos a buscar las arterias. Las arterias. Están, a ver, ¿tú sabes dónde están las arterias? Las venas son azules, las arterias se representan en rojo. Ah, no las encuentro. Allá está, atrás del triángulo. Atrás del triángulo. Ah, claro. Ah, mira. ¿Tú las escondiste? Sí. Muy bien, muy buen escondite. Sí, entonces tenemos venas y arterias. Y arterias, así es. recordemos que la función del corazón, ¿cuál es? Es bombear la sangre para que se irrigue y llegue a todo el cuerpo. ¿Por medio de? De las arterias. ¿Qué movimiento hace el corazón para bombear esa sangre? ¿Te acuerdas lo que hicieron con la maestra Ruth del experimento del bote de vidrio? Así es, sí, claro. Que iban apretando. Íbamos bombeando y entonces hace el corazón, hace así, ¿verdad? se abre y se cierra y es justamente cuando esas válvulas permiten que entonces la sangre vaya fluyendo. Y entonces ya tenemos hasta aquí el sistema circulatorio. Muy bien. Que ven el corazón, venas y arterias. Exactamente. Pero aparte, las arterias mandaban esa sangre o transportaban esa sangre con los nutrimentos y el oxígeno. Y el oxígeno. Así es. Y las venas regresaban sin oxígeno. Así es, exactamente. Y regresaban al corazón. Claro, para volver a tomar oxígeno de los pulmones y ser enviado otra vez a todo el cuerpo. Es como una gran máquina entonces de reciclaje. Claro, primero echa o bombea con nutrientes y oxígeno, ya que lo ocupó ese órgano, lo regresa, vuelve a tomar oxígeno y otra vez vuelve a ir para que los órganos sigan teniendo esos nutrientes y energía que necesitan para funcionar. ¡Qué maravilla! Nuestro cuerpo es fantástico. Vamos con otro. La semana pasada vimos sistema digestivo. ¿Te acuerdas dónde empezaba? Sí, claro. El sistema digestivo comenzaba por... por la boca. Por la boca. Vamos a buscar la boca. Esa sí debe ser un poco más complicada porque es mucho más pequeña. ¡Ah! Aquí estás. Casi nos muerde y no la vemos. Casi nos muerdes, ¿verdad? ¡Bocona! Entonces, vamos a pegarla y recordemos, la función de la boca va a ser triturar la comida, hacerla más pequeña, convertirla en el bolo alimenticio para que entre en nuestro cuerpo porque es lo que veíamos, no nos podemos echar una manzana completa sin masticarla. ¡No, imagínate! Tenemos que hacerla chiquita porque si no, nos podemos ahogar. Claro. Además, tú recuerdo que habías dicho que el bolo alimenticio también tenía otro nombre. Otro nombre, pero más adelante en los intestinos. Ya una vez que entra al esófago o a la boca, le llamamos bolo alimenticio. Exactamente. Y recuerda, no solo los dientes, también tenemos la... Lengua. La lengua, que es la que nos ayuda a aventar la comida hacia adentro de nuestro cuerpo y la saliva. Exactamente, eso te iba a decir, me hiciste recordar otra parte muy importante que es la saliva. Bueno, no es una parte, más bien es este líquido que tenemos que cuando incluso vemos algo que se nos antoja o recordamos algo, comenzamos a salivar, ¿verdad? Se te hace agua a la boca, ¿de acuerdo? Exactamente, sí. Para que es el proceso por el cual tu cuerpo se prepara para empezar a comer. Muy bien. Ya tenemos la boca, ¿qué sigue? ¿Te acuerdas en casa después de la boca qué seguía? ¿El E? ¿El E qué? E, E. Es, es que, es que, que, que. Ese, ¿lo oíste? Ese, bueno, más bien es eso. Eso. Eso, 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 eso. No, 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 bueno. Ajá, ajá. Ya, sí, lo tienes, lo tienes en la punta de la lengua. Bueno, es más abajo, pero me refiero a que ya lo sabes. El esófago. Muy bien. Vamos a buscarlo. Uy, va a estar muy delgadito. Sí, sí, es cierto. A ver, el esófago. Aquí está. ¡Ay! Claro, tan delgado que cabe al costado del pizarrón. Muy bien. Vamos a colocarlo. ¿Qué hace el esófago? ¿Te acuerdas? El esófago, después de que ya es triturado el alimento en nuestra boca. Y se hace un bolo alimenticio. Y se hace un bolo alimenticio. Entonces, ahora sí, comienza a pasarlo. A pasarlo. ¿A dónde lo pasa? Lo va a llevar hasta... Ay, recuérdenme en casa. ¿A dónde lo llevaba? ¿A dónde lo pasaba? Después del esófago conectaba directamente... ¿Te acuerdas de ese viaje donde te hiciste, chiquito? Sí, claro. Yo lo recuerdo muy bien. Ah, llegaba inmediatamente entonces al... al estómago. Al estómago. Claro. Vamos a buscar el estómago. El estómago. Ustedes saben cómo es el estómago, ¿verdad? ¿Recuerdan esa forma? Ah, ¿sabes a qué me recuerda? Hay un instrumento musical que tiene más o menos esa forma. Han visto las gaitas, esos gaiteros que tienen las faldas escocesas y todo. y van con sus grandes sombreros y con una borla. Que parece que tiene como popote. Exactamente. Bueno, la bolsa que tiene justamente donde se infla esa gaita así se parece... Tiene la forma de un estómago. El estómago, exactamente. Lo tenemos... Así que, ayúdennos hacia acá por los colores. No, pero esos son los riñones. No, por los blancos. Ah, pero vas a... ¡Ah! Claro, acá está. Muy bien. Lo identificaron perfecto. Aquí está el estómago. Ahora sí, ya empieza a tomar forma este maravilloso cuerpo humano. A ver, pero dentro de esta gran recapitulación vamos a ir recapitulando. El primer sistema que vimos fue el sistema digestivo y empezamos con la boca, ¿cierto? Es cierto. Luego pasaba por el esófago. Esófago. Al llegar al estómago. Al llegar al estómago. Donde hace los jugos gástricos. Exactamente. Y entonces allí comienza la descomposición de los alimentos, pero también al mismo tiempo a aprovecharse y a dirigirlos para que entonces los nutrimentos puedan ser aprovechados por nuestro cuerpo al 100%. Exacto. Entonces, ahí es donde transforma ese bolo alimenticio y lo pasa al... Lo pasa al... Después del estómago lo pasaba al... ¿Cuál seguía? ¿Se acuerdan? Seguía después del estómago que está más o menos a esta altura. ¿Te acuerdas que lo enrollamos en una bolsa? Cierto. Y que medía hasta 7 metros. ¿Verdad? En un adulto. Sí, sí, sí. Por eso era el ejemplo de la manguera que aquí pusimos, desenrollamos y decíamos ¿Cómo es que todo esto puede caber en una bolsa? En un espacio tan pequeño como este. Oye, a propósito de eso, entonces el estómago también tiene una... Está hecho de más o menos algo que pueda estirarse. Claro. Le da esta elasticidad, ¿verdad? Claro, porque mientras más comes o mientras tienes el bolo alimenticio dentro del estómago se puede llegar a inflar el estómago. Claro. Por eso también nos podemos sentir inflamados o inflamadas, ¿verdad? Claro, por eso debes de comer bien para cuidar a tu estómago. Claro. Pero bueno, entonces ya decíamos. Decíamos que del estómago pasaba a ese órgano que es largo, 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 largo y daba un montón de vueltas. Pero flaco. Pero flaco. Bueno, no es tan flaco en realidad, pero lo llamamos más o menos desaforado. Como delgado, ¿verdad? Delgado es la palabra. Intestino delgado. Muy bien. Vamos a buscarlo. A ver, ustedes ya saben cómo es el intestino delgado. A ver, ¿será este? No creo. Este será. Está muy grande. Sí, ¿verdad? Es más grueso. Este debe ser entonces el intestino grueso. No. Bueno, entonces es parecido, pero es... ¡Ah! ¡Ah! Claro. Está allá atrás. Muy bien. Lo identificaron perfecto. Entonces, el intestino delgado que era el siguiente que pasaba el volo alimenticio. Y aquí es donde cambiaba de nombre. Exacto. Y allí... A ver, déjame recordar cómo se llamaba. Empiezan con Q. Con Q. Con Q. Y después con I. No. No. Con U. Ah. Primero es una Q y luego una U. Luego una U, claro, claro. Pero yo me refería fonéticamente hablando. Luego sigue una I para que suene Ki. Y luego sigue una I para que suene Ki. Y después, ¿lo recuerdan? ¿Cómo se le llamaba? Exacto. Un quimo. Así es. Una vez que entra al esófago y al estómago se llama bolo alimenticio. Ya cuando entra al intestino delgado se llama quimo. Quimo. Muy bien. ¿Y recuerdas esa toalla con los pelitos que tenía? Por supuesto que era lo que iba absorbiendo. Es decir, cuando ese quimo va avanzando con esos pelitos que tiene el intestino delgado va absorbiendo y empujando al mismo tiempo el quimo para que siga avanzando y es ahí donde empieza a absorber los nutrimentos. Me acabas de dar una idea. Este alimento que ahora lo llamamos quimo es como si entrara a un autolavado y entonces ya ves que en los autolavados hay cepillos o en forma tal vez circular y estos cepillos van haciendo que todo se vaya limpiando pero al mismo tiempo van haciendo que avance el automóvil y entonces van extrayendo esos nutrimentos pero también lo van conduciendo hacia adelante. Entonces durante esos siete metros esos mismos pelitos lo van empujando pero también siguen absorbiendo todo eso bueno. Claro. Y luego bueno ya veíamos y me lo dijeron si ya tenemos al intestino delgado pues entonces falta el grueso. Claro. Y es justamente en orden lo que sigue después del intestino delgado viene la función del intestino grueso. ¡Qué bárbaro! Parece un cuadro de Picasso. Y se empieza a llenar de más órganos ¿verdad? Sí, sí y todo cabe que eso es lo más más maravilloso de nuestro cuerpo. ¿Pero te acuerdas cuál era la función del intestino grueso? El intestino grueso sigue aprovechando todos esos nutrimentos pero al mismo tiempo también empieza a preparar eso que nuestro cuerpo ya no necesita para poder expulsarlo o excretarlo. Exacto y también absorbe el agua que quedaba en ese quimo. Entonces ya hasta aquí vamos bien pero ya terminamos el sistema digestivo ya ya a que no había dos muy importantes. Tienes toda la razón. Estás olvidando de esos dos órganos muy importantes que daban una función o que apoyaban al estómago y al intestino delgado. De hecho decíamos a la izquierda el corazón y a la derecha ¿cuál? El hígado. Muy bien Ana Paula ahora el hígado exactamente vamos a buscarlo el hígado el hígado uy ya lo vi ¿ya lo viste? Ahora sí como si fuera un lince lo detecté perfectamente con esta vista que no es muy buena pero no pude ver aquí está el hígado el hígado así es exacto justo a un costado pero un poquito más arriba del estómago muy bien y el otro y el otro era el hígado y el yo recuerdo que tenía nombre como de alimento ¿verdad? como de crear algo comenzaba con pan pan sí un pan un pan pero no era completo vamos bien vamos bien un pan pan pancreas un pancreas sí claro pancreas entonces vamos a hacer pancreas y ese la forma no la recuerdo muy bien pero sí recuerdo que era de color amarillo se parece un poquito al hígado se parece un poquito pero más delgado es más delgado exacto tienes razón acá está no lo veo ah ya lo tiene muy bien se escondió bastante bien exactamente ese a diferencia del hígado va debajo del estómago ¿y te acuerdas cuáles eran sus funciones? a ver no me digas no me digas el páncreas era el órgano responsable de ayudar al estómago para convertir los jugos los jugos gástricos y entonces que todo esto se pudiera aprovechar pero al mismo tiempo formar también ah no a ver no a transformar a transformar cuando cae el bolo el páncreas y el hígado son los que ayudan a generar sustancias para transformar este alimento o este bolo alimenticio y pasarlo a ser un quimo exactamente sí claro estaba yo confundiendo entonces algunos órganos pero por eso es importante siempre recapitular y sobre todo tener las anotaciones porque así nos podemos pasar horas y horas viendo qué función cumple cada uno de los órganos de nuestro cuerpo exacto y al ser tantos imagina y apenas en este pedacito de cuerpo exactamente es un sistema súper importante ya habremos acabado no 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 porque esta semana vimos otro sí exactamente y es de cuál se trata cuál dijeron ayer lo trabajamos ajá sistema excretor exactamente podría decirse que forma parte también del sistema digestivo claro porque es la forma en la que va a desechar todo eso que ya no vamos a ocupar así es pero si va a desechar esto tiene que filtrarlo es cierto y quién lo filtra en la sangre llega a haber desechos sí hay alguien que lo filtra muy bien muy bien muy bien ¿cómo? los frijolitos frijolitos sí exactamente los frijolitos ¿cómo se llaman los frijolitos? riñones muy bien y recuerda son del tamaño de tu palma y son dos y son dos vamos a buscar dos ajá claro ya los había visto desde hace rato yo sabía por dónde están si yo ya los había visto aquí están nuestros frijolitos que recuerden estos los tenemos a la ¿a qué altura? a esta altura a esta altura a los costados a los costados de la columna vertebral así es eso es además te das cuenta de una cosa yo no lo había pensado o tal vez no me había fijado muy bien pero tiene una variedad de colores los órganos de nuestro cuerpo que es impresionante forman un pequeño gran arco iris muy importante claro aquí para destacarlos mejor por eso tienen colores muy distintos pero es cierto cada uno tiene una coloración especial y forman juntos un sistema importantísimo demasiado importante porque es de donde sacamos la energía para hacer todo hasta dormir exactamente entonces ya tenemos los riñones que son los que filtran ahora ¿a dónde sirían? bueno eso lo tenemos más reciente porque lo vimos ayer y entonces los riñones como dos popotes que conectaban con otro órgano exacto su nombre no es tan común es algo bueno no difícil pero no es tan común ¿cómo? se acordó ¿viste? sí muy bien los uréteres uréteres así es eso ya los había visto están aquí yo no los he visto ah es que estaban más cerca de ti perfecto ahí están entonces los uréteres que son los que van a conducir la orina de los riñones a la vejiga ajá exacto y acabas de mencionar ya te mencioné el siguiente la vejiga la vejiga vamos a buscarla ustedes ven a la vejiga la vejiga es más pequeña globito que se inflaba pero exacto que se puede hacer más grande vamos a buscarla esta es la vejiga no esa no es la vejiga ah no 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 si parece globo pero no es la vejiga ya decía yo es una vejiga que está perfectamente bien delimitada mira tiene hasta ríos montañas Oscar Oscar esa no es la vejiga aquí está la vejiga claro claro ah muy bien la vejiga que era ese órgano donde se va a inflar para almacenar la orina así es muy bien ahí lo tiene ese proceso lo va a estar haciendo todo el día todo el día vas a estar tomando agua y desechando eso malo que tu cuerpo no necesita y acabas de decir algo importante vas a estar tomando agua todo el día que cantidad de agua debemos beber al día lo recuerdan ah dos vasos no dos vasos no más mucho más de dos vasos bueno también se puede medir en vasos verdad nada más que los vasos tienen tamaños diferentes depende de los que tengamos en casa por eso decimos que debemos tomar dos litros y por último en la vejiga viene la uretra que es por donde va a salir la orina exactamente también recuerda es el ano y el recto después del intestino grueso se nos estaba olvidando si se nos estaba olvidando y ese ya lo habíamos dicho o ya lo habíamos visto más bien el día que hablábamos acerca del sistema digestivo entonces ya viste como todos están trabajando juntos cierto es muy cierto a esto queríamos llegar después de haber visto estos tres sistemas vamos a llegar a cómo se juntan en nuestro cuerpo y cómo trabajan qué maravilla sin uno de ellos no podríamos hacer nada cualquiera de estos órganos es sumamente importante si no existiera entonces nuestro cuerpo no tendría el orden la energía la capacidad para darnos todo lo que nos da no podríamos hacer nada es muy cierto ¿cómo ves? ¿te pareció genial este viaje? me pareció maravilloso es más ¿sabes qué? es más interesante que el viaje que hice por todo el sistema digestivo porque ahora es más completo y me puedo dar una idea de cómo trabajamos claro y de cómo es tu cuerpo por dentro claro entonces hasta aquí estos tres temas Oscar un gusto haberlos trabajado y esperemos que sigan repasando sus dudas platíquenlas platíquenlas en casa platíquen con su mamá con su papá abuelitos tíos con quien tengan la posibilidad de platicar para que ellos también les ayuden a ver cómo es su cuerpo cómo funciona y trabaja tu cuerpo en todo momento esa es una gran idea porque cada persona de nuestra familia pues tiene conocimientos de uno u otro órgano y si no los tiene ustedes pueden ayudar precisamente a que los tengan y entre todas y todos vamos a formar un gran conocimiento ¿verdad? claro que sí maestro Ezequiel pues yo te agradezco como siempre el que nos hayas llevado por este gran viaje gracias Oscar un placer haber viajado contigo y con los niños y las niñas que nos están viendo por supuesto bueno y así es como hemos terminado con trabajando juntos espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros pero antes ya lo saben en casa ¿verdad? es momento de movernos así que hay que moverse y ahora yo voy a hacer como que voy a jugar basquetbol así que te la paso a ti te la paso eso muy bien recuerda entre clase y clase activa tu cuerpo en esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen el estómago ¿qué vamos a hacer Yair? nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna una dos tres cuatro cinco seis ahora la otra pierna una dos muy bien estírala muy bien aprieta el estómago perfecto muy bien Yair vamos a hacer cinco repeticiones por pierna elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo dos más estira muy bien exacto cambiamos pie izquierdo sin que toque el suelo muy bien estira muy bien sin que toque el suelo perfecto una más descansamos respiramos recuerda al terminar la activación no olvides la protección si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos también puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!